Y nuevamente, un éxito más de Emily Muñoz, con sentimiento para ti Pensar que tú me amabas como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañada Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañada Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañada Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañada Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Como lo baila mi linda gente de la provincia de los ríos Y el Ecuador entero Para olvidar tu querer chiquito, para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarte perpetuo Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Y te olvidaré amor Y lo seguimos gozando Emelie Muñoz Con sentimiento para ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte a ti Y para ti mi vilán Quisiera ser como una piedra y no sentir jamás Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte a ti Aníbal y Elmita, mis padrinos, aquí en Montalvo Por el cariño y el apoyo, muchas gracias mi Ecuador El amor Y el amor Y el amor Y el amor